El inicio del calendario académico en Barranca Bermeja es a partir del 18 de enero y se realizará manteniendo las medidas necesarias, ha dicho el secretario de Educación Richard Triana. Lo primero es que tanto las instituciones oficiales como instituciones educativas no oficiales que hasta este momento no hayan sido aprobados sus propuestas de planes de alternancia tendrán que continuar o iniciarán su calendario académico tal cual como terminó el año escolar en el 2020. Esto es, con trabajo asistido a través de herramientas virtuales o guías académicas y trabajo en casa. Si bien la Secretaría de Educación se encuentra revisando los protocolos de bioseguridad y modelos de alternancia presentados por instituciones educativas oficiales y no oficiales, se mantiene el establecimiento educativo los procesos pedagógicos tal y como se implementaron durante el año 2020. Para el caso de aquellas instituciones que en este momento tenemos, tanto instituciones no oficiales, que tenemos 36, 6 instituciones oficiales y 3 instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano que han presentado sus propuestas de alternancia y protocolos de bioseguridad. Estamos como Secretaría de Educación en el proceso de revisión de las mismas. Es importante mencionar que en instituciones no oficiales tenemos el Pierre de Fermat, que ya fue una institución que se le aprobó desde el año pasado su proceso de alternancia. La única excepción a la fecha es la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat, institución educativa privada que ya tiene aprobado su modelo de alternancia. Gracias. Gracias. Gracias.